es que se conoce se conoce que yo en otra vida fui español o algo y eso y eso de esquivar cosas se me da bien no sé si lo intentado ahora está patentado sí 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 a partir a partir de hoy según qué gente se será hacerse un iván no sé ahora los chicos y mis colegas ahora parte de la madre no se hace la idea en verdad la ilusión que me ha hecho esto me imagino imagino que sí que gracias a usted se ha puesto en evidencia muchas cosas que ya iba haciendo ahora sí 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 bueno yo me quejé millones de veces que mis balas eran de salva así que al final tenía razón es muy probable entonces que hay varios que han llegado de allí en plan no se han perdido por el camino o lo digo seguramente hay varios que conozca usted llegó a conocer al marshall y a la marshall por casualidad eran como parejita a ver me la juego una se llama rain no coño tienen coño de césar no pues entonces con arte y eso conté el otro soy malísimo con los nombres yo también fue marshall antes de lo sucedido su apellido claro es que yo yo a muchos los lo llamaba por el apellido señor tal señora tal pero no él era el marzo la jodienda saber que es que yo a todos los barcel no me aprendía nunca los nombres porque lo llamaba señor marshall el nombre era como como le explico como una como una edificación alta vio que de la hostia no será el señor torres colecua no creo que a ver yo le conocí pero creo que el a mí no coño a verle le explico me hablaron mucho del señor torres pero creo que el señor torres no supo de mí creo no tengo ni idea puede ser puede ser no bueno pero no sé sé claro como yo los conocía por un poco pero bueno se ha afianzado mucho la confianza de lo sucedido que pasó con nosotros yo creo que sí porque claro no sé si se ha enterado que bueno hubo hay un problema de administración con el gobierno y me enteré por el camino de muchas cosas quise quise preguntar a la otra versión para tener tal pero no los conocía del todo ya se habían ido muy lejos y se conoce que claro yo yo igual como yo no me voy a meter ya ya no porque cal porque tal no estaba yo presente pero justo yo estaba claro de servicio en ese momento y ha pasado todo tan rápido por eso por eso porque me ha pasado todo lo que le ha pasado a ellos dos yo a su pareja y a torres que nada me han contactado por telegrama general y yo decía que ha pasado que no los veo que no sé qué el mismo momento hace unos momentos había pasado de eso que veo que se han ido del condado y todo bueno cuestión en ese momento me he metido ahí al telegrama público y claro me han comentado y digo no lo puedo creer plan a y bueno una semana una semana atrás fue esto creo es una parte de semana y bueno justo ayer estamos hablando de que bueno que el condado ha abierto sus puertas en la estación y hemos venido corriendo a ver qué tal porque me han hablado muy bien de este condado y estábamos como muy traumados yo no sé si entiende estábamos muy traumados de de la corrupción no sé si así a me callo que lo entendemos perfectamente todos los aquí presentes bueno cuestiones estamos como muy cansado bajo yo lo hablo en nombre de ellos también pero porque yo estoy con ellos yo como coleguitas pero yo solo quería tener un shair y bueno sigo ahí con el shair pero pero bueno como vi que el condado de ahí está medio muerto ahora por lo que ha sucedido sí sí es como es como que es como que hicimos una una revolución y me da a mí que ya no 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 por eso tipo estábamos muy va eso más que yo yo porque mando mi yo migro mucho de condado en condado porque tengo familia así colegas por todos lados y trato de acaparar mucho trabajo yo a mí desde que me acogió este hombre y su mujer ahora cada 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 condado que voy me sólo ir acompañado a ver cómo te explico yo esto tenía un poco como enanismo y por lo que sea creo que le ha dado un ataque alérgico así que ha ido a mandarle un telegrama alcaldía en plan la pobre a lo oye que me ha dado un ataque alérgico y por lo que sea se conoce que en lo que he venido en barco me ha sentado mal la el cambio de altura no no es que para que te hagas la idea claro yo la he visto a lo lejos y digo bueno está lejos por eso está chiquita me he ido acercando y tenía más o menos para que te hagas la idea como si fuese una niña claro y a ver muy alta nunca ha sido pero pero tampoco tan baja bueno coño yo yo quería ponerme vivió los zancos para hacer un poco de del metro 12 vio el alto pero me han dicho que un poco para allá vio entonces me puse 11 vio me puse los zapatos normales entonces no sé me he quedado con ganas de ser más alto la verdad pero sí sí yo me estaba por poner la misma altura que su compañera escúchame pues menos mal menos porque quiero decir es más o menos para que para que nos hagamos la vida a ver kira kira cuánto se supone que mide 1 es un burrito burrito de pie la altura es el burro más alto así el burro más alto bueno claro y imagínense que volviendo a lo que así terminó con lo que está diciendo de que claro como quedamos muy afectado por ese esa cosa que ha pasado en ese condado estamos como nada ahí buscando nuevas fronteras en en otros otros condados que nada que ver con éste o con estos condados no sé si me entienden si hay un condado ahí que se hace llamar valheim no sé si lo conoce cuestión que nada y nada estábamos pasando ahí matando el rato y bueno nos enteramos del condado y claro estamos como dudando de si venir o no venir aquí al condado y claro pero bueno se dio la oportunidad y qué cosa pues ya le digo si por algún casual los llega a ver y por lo que sea claro es que bueno por él le digo que su noticia ha rondado por eso si alguno más leyó el periódico y por lo que sea nos encontramos pues bueno es un placer de mi parte fue una risa muy 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 buena la verdad y y fue la verdad que como destapar la máscara de de mi parte tiene ya como 10 personas que lo vieron ayer con el grupo y no le voy a engañar yo empecé a escribir el artículo nada más nada más olérmelo sabes me empecé a escribir el artículo y dije ya está porque no se lo esperaba para nada a ver me esperaba que algo iba a pasar pero no me lo esperaba así claro imagínese que hasta hasta que cuando lo vimos nosotros no lo podíamos creer claro es que ahí está la cosa y está claro la señorita emmy y torres y han dicho che se han dado cuenta de lo que ha pasado la prensa últimamente claro al resto no sabía que funcionaba en américa tan rápido ustedes no son nada tontos avispados se va a ponerle el periódico justito claro es que ahí estaba él ahí estaba la cosa es como no sé yo yo creo que alex y yo concretamente no lo olíamos de lejos no sé si de mi parte o leo leo de su huevo porque yo no se hubiese ocurrido la verdad poner ahí empezar a escribir el artículo y de una claro es que de vez en cuando escribimos diariamente yo si me he enterado me ha llegado claro el rato cuando usted fue a ver la señorita me ha llegado también que que ando publicando ahora un artículo exactamente exactamente hermanos díganme que los hechos de los hermanos después yo se los quiero mucho la verdad y nosotros a usted ales que conoce no no se presentó a les tomas tomas al que tal alex me ha hablado mucho y van de usted sí sí a ver tampoco te flipas bueno pues nada falta más gente a ver es que claro alex tú sabes algo yo que sé a lo mejor entrando ahí a ver si está mandando no sé qué y nos informas cómo va claro por eso digo bueno ahora vuelvo obviamente entro ahí ahora vuelvo yo os informo a lo . Alo... Ehhhh... Kumii... Dime.... No ,no...no me hables por rol... Ah, ah...pense que me estabas hablando por rol... Que? Escúchame... Ehhhh... Que...como vas con lo de administración? Pues con el tema del canal, bien Con el tema de mi cara y mi altura Mal Vale Bueno, pues informaré de que tu ataque a la alergia todavía no se está gestionando bien Tengo esta ropa de mierda que me ha quedado bien Y es que yo soy de Londres Vine aquí por temas familiares Ah, ¿usted es el de que alza la tacita con el meñique? No con el meñique, la verdad, hasta ahí no llego Ah, ¿no es tan pijo? ¿Qué coño le ha pasado a mi abrigo? No lo soy Coño, si yo estaba hablando y me abrigo medio chosco el tuyo ¿Sabes qué te digo? Estaba mejor si no el abrigo, sí Sí, sí, no, menuda ropa de mierda la verdad en el condado, pero bueno O sea, no sé si es el condado o soy yo, que tengo que adelgazar, pero bueno La verdad No sé, ¿usted qué opinas, Alex? Me queda bien, la ropa A ver, sí, no le queda mal, hombre Sí, sinceramente estoy mejor si no el abrigo Sí, sí La verdad que a mí no me ha quedado nada, eh No me ha quedado ninguna ropa La única que me queda Ay, páratela Sí, sí, que lo he burlado Bueno, que... También le voy a decir, ya es casualidad Ya es casualidad Es literal, eh, fue todo muy loco Alex, te explico cómo he conocido yo a Tomás A ver... Porque te vas a reír A ver, antes de que llegaseis vosotros, porque al final vosotros os despertáis un poco más tarde siempre Sí He dicho, bueno, pues voy a aprovechar y veo alguna manera buena de ganar dinero y demás, ¿no? Yo ya tengo flechas Sí, no, yo también Eh... Y Tomás tiene porque se la he regalado Se conoce que se me había olvidado que había traído la maleta a un arco, la verdad Eh... Claro, yo... Es que a mí se me había olvidado Yo dejé ahí unas cosas y se me ha olvidado Que no, que no Pero... ¿En serio? Yo me lo he traído directamente Lo guardé en el rancho y dije Pues, hombre, ya que he salido tanto, pues me lo llevo Al igual que el cuchillo Ay, yo el cuchillo sí, pero el arco yo... El cuchillo Yo pensaba que se me había olvidado El cuchillo es inolvidable el cuchillo O sea, al cuchillo ya le tengo cierto cariñito Sí, sí, es psicólico ese cuchillo Sí, sí, escúchame No es un cuchillo, es el cuchillo El cuchillo, claro, claro Claro, sí, sí, sí Ese es inolvidable, ese se tiene que poner ahí el bolsillito Eh, claro, o sea, al cuchillo lo... Lo, lo, en vez de... A lo mejor si lo llamo Caníbal, la gente me mira mal Pero si lo llamo Aníbal Claro, claro La gente ya... Perfecto Aníbal es un nombre, normal y corriente Claro, claro Yo no sé, bastante... A Aníbal se llamará el cuchillo Perfecto Haré correr la voz Con que te apiñalaron Con Aníbal Claro Exactamente ¿Qué es el cuchillo, Aníbal? El que es Caníbal Exactamente, joder Bueno, ¿y qué tenían pensado... Eh... Me has comentado tú, Iván, pero... A lo mejor... Ah, bueno Alex ¿Quieres pensar...? No sé Alex Yo... Tengo dos opciones O seguir con mi antiguo trabajo O irme a... 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 Bueno, fíjese que... Le tiro una data Por si le interesa Ya que estamos hablando De los viejos conocidos Y de los viejos por conocer Que... Eh... Ahí mis colegas Están viendo a ver si Abren la armería Una armería por ahí Así que si Quieres Puedes preguntar Ahí Busca empleo Si necesitan Pues estaría bien, la verdad Sí, sí Tiene que hablar ahí con... Con... Con Kevin Que es mi colega Y con... Con su... Con su amiga o novia Ya no sé lo que coño es Eh... Mía Eh... Ah, bueno Que por cierto Por cierto Hablando... Hablando de tal Que me he quedado A mitad de contar De cómo le he conocido Ah, sí Disculpe Ah... No, no, no Si yo soy peor Si yo soy peor Pues lo vamos a llevar muy bien Igual Sí, sí, sí Hazme caso que sí A ver Alex Te... Pues la cosa es que Una vez que he hecho La entrega de trigo He venido La he entregado a ese señor El estafador de mierda ¿Por qué? Sin ofender Sin ofender Ese hombre de ahí Sí Eh... Y me ha pagado Y me ha dicho Mira, te doy Dos dólares con suerte Y un poquito de trigo Por si acaso te mueres de hambre Y he dicho Bueno, vale, ok Ah Y luego me ha dicho Pero mira Tengo aquí un encargo Perfecto De muebles Y dije Ah, pues vale Y pregunté Oye, pero ¿Dónde tengo que entregar Los muebles? Y me dijo Pues en Strawberry Y dije Ah, pues perfecto Voy a Strawberry Ningún problema El caso El caso está El caso está Que cuando Ara Imagínate que estaba como A 200 metros Más o menos Sí Eh... Veo Veo un caballo venir Adelante Era de noche Era... Estaba bastante oscuro Y veo Que el caballo Tira por la izquierda Yo tiro por la derecha Y de repente El caballo gira a la derecha Claro Pues... Carlos, yo no he visto Ni un coño Nada No he visto nada No, no Si yo le vi que también Cuando estaba al lado He girado una sombra Muy prominente Negra Mastodóntica Y me la he pegado Básicamente Pues el tema El tema está En que yo me he bajado A socorrerle Manías de antiguo médico Básicamente Y en lo que me está En lo que estaba hablando con él Eh... El señor Hijo de puta Sin ofender Eh... Pues ha llamado al carro Y el carro ha vuelto sin mí Y no me han pagado Joder Eh... Y casualmente Mi caballo estaba Bueno, que no era mi caballo Bueno, eso es otra historia Sí, bueno Dejémoslo en que había un caballo Claro, había un caballo Y... Y bueno El hombre me dice ¿Dónde vas? Y vale Ah, bueno Pues ahora yo también Sí, básicamente ¿De qué estamos, Alex? Bueno, bonita historia Sí, también he conocido Un señor llamado Cooper Eh... Cuéntale, Iván Cuéntale que capaz Me interesa Sí, sí, sí Va a hacer... No, no... Mira, sinceramente No nos ha quedado claro Lo que va a hacer Pero... Yo sé lo que va a hacer igualmente Pero... Sí No puedo contar Claro No nos ha quedado claro Dejémoslo ahí Él le ha quedado claro Por ahí Por ahí de los parays Pero... Pero... A mí personalmente No mucho El caso Esta Se dedica a la compra-venta Vende cosas Compra cosas Hace cosas Vale Y está haciendo Una especie de... De evento Para que nos entendamos Y... Nos ha dicho Que... Que básicamente Si queremos Cualquier cosa De los Cooper Que nos acerquemos ahí En cualquier momento Y hablemos A ver si alguien Ha visto a los Cooper Para que se rumore por ahí Con las viejas chismosas esas Exacto Para que se rumore Que alguien busca a los Cooper Entiendo Eh... Supuestamente Por una recompensa La verdad Sí, supuestamente Y me serviría Coño Así que si quieren Hacemos equipo, eh No te voy a engañar Yo me vuelo Más o menos Eh... Lo que podría ser Y... Y... Empieza con C Y termina con Asa Pues... Pues... Pues sí Pues sí Eh... Sí La verdad es que interesa bastante Sí, sí, sí Es como que de repente Quiero avisar a la primera vieja Que vea por ahí Claro que no Yo le digo Usted me conoce a mí Y a lo mejor no A lo mejor sí Quien sabe Oye, pero Por probar Seguramente no No, ya, ya Pero oye No, seguramente voy a perder eso también Seguramente perdamos todo Pero y la risa es que Pero se sabe de qué va a ser A ver Yo no he entendido nada Pero ha dicho A ver No sé Coño dijo que Que si uno va por la delantera Me entiendo Entonces o va a ser una carrera O no sé Qué coño va a ser Joder Como no vaya a pie Aquí De los tres El que gana eres tú Pero Y no por mucho No por mucho O sea Pero no por mucho Como sea Como sea más de 100 metros Creo que ganamos cualquiera De nosotros Yo creo que Que esa mula corre más Respeta a la cebra Si quieres ser cebra Será cebra Pero no es un caballo pintado Si quieres ser cebra Será cebra Vale Es un todoterreno Ese caballo Por la mañana de cebra Por la tarde es burro Y por la noche es mula Claro Un poco de ton Exactamente Solo que siempre hace el mismo ruido Porque Le apetece Es bilingüe A veces Habla en burro A veces habla en cebra Salud Salud Pero Pero a veces pasan A veces pasan cosas Así ¿Os he dicho Lo de Kira al final? ¿O he venido y he soplado Totalmente de ella? ¿Has soplado? No, has soplado Vale Es que Acabo de acordarme Digo Has hablado de su enanismo Nomás Es verdad Y eso ha sido antes Me he metido Me he metido con ella Y ya está Un poco Es que las Las costumbres no cambian Bueno, la amistad Como siempre Exacto Que Que están ahí Arreglando Cosas A ver si tal Pero Que no tiene pinta De que Que tiene pinta De que va a tener que esperar un poco Para que me entiendas Que no hay el medicamento Para lo de la alergia Y no tiene muy claro Cómo solucionar el enanismo Pero está claro Que lo van a solucionar Eso está claro Escúchame Hace uno Tampoco mucho tiempo ¿Sabes lo que te quiero decir? Una máquina de estas Que te estiran Pero Si no Era para otra cosa Sí Pero quizás Pompio No tiene nada que ver Con lo que estamos hablando Pero Estoy esperando a mi No sé Estoy esperando Coño A mi hermano No sé No, si esta conversación Nos está sirviendo a todos Para esperar exactamente Más o menos A lo mismo Sí Claro A mi Si me descuerdas Yo no paro No, si Por eso me cae bien Usted Yo te relleno 6 horas De charla No, si, si Yo soy igual Pasa que la vida Me ha dado tantos Bofetones Que he tratado de Disminuir eso A mi me han dado Muchos bofetones Pero a que sigo Pero usted por oficio Lo tiene que hacer Coño Básicamente Yo A mi me Usted te oliga Pues más o menos Más o menos Más o menos Me obliga a esa nube Esa nube Que parece un Parece un Parece Texas De hecho Y ahora hablando De una conversación Que nada que ve Tampoco Va a ser la redundancia Pero ¿Qué le parece El apellido Coño? ¿El qué? Está bueno, eh Corleone ¿Qué le parece? La verdad es que ¿Le gusta? ¿Le apellido a mi familia? Me agrada Ah, listo, listo, listo Claro, si soy Tomás Corleone Alex Me quedaré con tu nombre Vale, en algún momento Posiblemente Porque es fácil de recordar La verdad Me recuerda a Canelones Claro Claro Es muy famoso el apellido Por estos lares Y por varios lares Entonces Dijimos con mi hermano Bueno, vamos Vamos al condado Y Caemos los Corleone Al polo Eh, pues Está bien Está bien La verdad Yo Posiblemente Un poco más de emoción Yo estoy muy emocionado Hijoputa Vale, yo le pongo más emoción No pasa nada No pasa nada Yo me pongo emocionado Cuidado, eh Que yo como me emocioné Como si emocioné la hemos liado La última vez que me emocioné Me hacía ilusión decirlo, coño Claro, pero si es que yo antes he contestado Y he dicho Hostia, que bien No sé qué Pero Claro, es que la segunda vez Ya no es lo mismo Ya no es lo mismo Entiendes Ya, también, también Sí, sí Que ya nos hemos conocido Ahora Coño Ahora ya, eh Lo conocemos de toda la vida Coño, Iván Básicamente Es que como Esa somos Somos como primos ya Sí Escúchame En el Joder Va, bastante lejano Pero Pero Hazme caso Después de lo que hemos pasado juntos Es familia Eso no lo quita nadie Es familia He perdido un trabajo Pero he ganado un amigo He estado en las buenas Y en las malas Al mismo tiempo La verdad que sí Todo al cabo de Una horita Es que es lo que iba a decir Una hora se ha dado Para mucho Joder, no lo sabes tú bien Joder, hostia No sabes No lo sabes tú bien A ver Mira Mira Vamos a hacer cálculos En una hora He perdido un trabajo Este hombre casi pierde un caballo Y la vida, coño Y la vida Bueno La vida Has tenido suerte De que Por lo que sea Sabes que eres como los gatos Que es de pie Me has rosado Hemos conocido a los Cooper A mí casi me da un infarto Cuando he ido un momento A ver precios de caballos ¿Por qué? Están muy altos Vamos a hacer cálculos Más o menos Haciendo trabajos de maíz Un mes Un mes de trabajo Haciendo Trabajos de maíz Necesitarías más o menos Como 500 Así a pote pronto Más o menos Calculando por encima A ver 500 500 tampoco Ya me conoces Yo soy un exagerado Pero tus 25 30 trabajos No te lo quita nadie Con 20 trabajos Te compro un share Para que te unieras Ok Escúchame ¿Tú te acuerdas Antiguamente 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 Cuando Cuando Estábamos por ahí Un caballo negro Que le tenía mucho cariño ¿Y te gustan los giles también? Sí Sí Ah Pues yo tenía Yo tenía Yo tenía Hermano Claro Pues ese Ah Sí La verdad que se muere Lo que suele imponente Lo que suele imponente Sí Sí Bueno Pues fíjate Ese concretamente Es un caballo de mierda Pero Pero es hermoso A ver Yo es que Desde pequeño Llevo con ese caballo Y claro Pues Claro A ver A ver si le puedo hablar Al señor del estable Y le digo Oye mira Es que No me dejaron Por lo que sea Meterlo al barco Así que Yo le pago Yo le pago Y me lo trae Por favor Pues nada más Que no te dejasen Sí Como yo Sé como yo Mantra con el que vas Claro Ahí está la cosa Pero escucha Pero que Que cabe Escúchame Que Pero A ver La ubicación Que puritanos Os habéis puesto Pero si venimos de la mierda Como diría Como diría esta mujer La mejor opción Es haberlo cortado Pero claro Luego ya Hay que causarlo A ver Que yo sé Coser heridas Y tal Pero Sí Pero tampoco tantos Claro Pero Una vez que lo cortas A trocitos Y lo devuelves A su forma Ya no No funciona así Por eso No funciona así Aparte Eso ya no No tiene la misma consistencia A ver Si se hace bien Sí Ya te digo yo Que no Pero a ver Ya de ahí A que puedas No Cabalgar con él Complicado